¡Suscríbete al canal! 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 Hay una página que se llama Vacunate, Vacunate, salió este centro como uno de los centros abiertos de vacunación. Estamos de acuerdo, nosotros estamos a dar disponibilidad de servirle a la sociedad. Ajá, ¿cuál es el problema? El problema es básicamente que muchos lugares están así, que la gente va y le dice, ¿y dónde usted vio que es un centro de vacunación? Bueno, en una página que se llama Vacunate RD, búsquenla. Entonces, muchos de los centros que están ahí, sencillamente no saben, eso ha ocurrido en Santiago, eso ha ocurrido en el distrito, eso ha ocurrido en la provincia de Santo Domingo. Yo estoy recibiendo muchos reportes, la verdad, la gente diciendo cuál es la situación que está pasando. Vamos a ir a mi cuenta de, por favor, señor director, a mi cuenta en YouTube, en la comunicación, en el chat, para que veamos lo que me dice la gente, por favor, me pueden contar la experiencia con las personas mayores. Por ejemplo, alguien me dice que vivió la misma experiencia en el día de hoy. Dice, poca, mi esposo dice, dice Unice, poca información y orientación en el centro de vacuna, ya se vacunó sin tumulto en el Hospital del Seguro Social de Nagua. Qué bueno, se necesita más información de manera pública en forma general. Estoy muy de acuerdo, siga moviendo, frecuentemente recibo mensajes de texto del Departamento de Salud, ustedes, tengo más síntomas, bueno, muy bien. Estamos esperando la vacuna hasta el fondo, váyanse al final, donde está Dani Veloz, en el Club Alto del Yaque, en la otra banda de Santiago. Nos informaron que es centro de vacunación, eso es, Dani Veloz, en la otra banda, Santiago, Altos del Yaque. Eso está ocurriendo en muchos puntos del país que han notificado como puntos de vacunación y resulta que no están operando. Eso es importante. ¿Me pueden seguir diciendo cuál es la realidad que están viviendo ustedes? Me dicen de la pontificia que se vacunó, aquí me está mandando un amigo una experiencia, se vacunó, pero de las que llegó temprano, ahora les cuento lo que pasó ahí, porque tengo otra llamada telefónica, vengan conmigo, buenos días, busquen la página vacuna.trd para que también la veamos. Saludos a la persona que tengo en línea, buenos días. Buenos días. ¿Desde dónde me habla? Del distrito, aquí en Bellavista. En Bellavista, ¿cuál ha sido su experiencia? Bueno, yo no he podido oír, porque cuando veo la prensa, yo veo su programa en la mañana, y lo primero que veo es el anuncio de Lucamaima, que me dice que no salgan, que está lleno, antes del acecho, entonces esa era mi ruta, porque yo no encuentro sitio cerca de aquí, y ya desisto, y cuando veo entonces el club me horrorizo, dos cuadras, la gente parada. Es verdad, mientras usted está ahí, le voy a pedir al director si es posible poner una fotografía que yo le estaba mandando del club NACO, ¿usted lo vio? ¿Usted pasó frente al club NACO? No, yo vi en Tránsito Expreso, que pusieron el video, y me horroricé, la gente parada, sentada, a dos esquinas del club. O sea, una persona de más de 70 años, yo tengo 74, yo no me puedo parar tres horas ahí. Ahí estamos viendo una imagen, efectivamente lo que usted dice, una imagen en el club NACO, es impresionante lo que pasaba esta mañana. ¿Usted, qué otros puntos de vacunación le quedan cerca? Ninguno, porque el Aguas, y yo no sé realmente cómo está el Aguas, yo no he ido, pero todos los centros están lejos. Entonces, se supone, porque el temor mío es que abran a gente más joven, y que cuando uno pueda ir, entonces esté más lleno todavía. Sí, ellos deben terminar con las personas mayores, entiendo yo, hasta que resuelvan el problema que tienen. Además, hay que poner que funcione la cita. Es que además hay desinformación. ¿Cómo puede ser que no hayan publicado en los periódicos todos los centros detallados? Porque yo busco vacuna TRD, y yo veo tres en el distrito, yo no sé si es que lo busco mal. Las personas adultas mayores no somos expertos en computadoras. Y yo me cuestiono, si el domingo pasaron por cadena nacional el discurso del presidente, ¿cómo no hay dinero para publicar en los periódicos? Que es lo que la gente lee. Usted tiene toda la razón, yo pienso... No es justo. Se lo agradezco. De todas maneras, supongo que usted no ha perdido el ánimo para... No, no voy a vacunarme, Dios mediante. Yo estoy firme en eso. Es la única forma de hacer una vida relativamente normal y no caer en un UCI, que es lo que uno no quiere. Si le estoy diciendo... No puede morirse, caer en un UCI, sin saber si se va a morir. O sea que... ¿Usted cuánto... ¿Cuántos años tiene usted? 74, casi 75. ¿Y cómo usted se ha cuidado en esta pandemia? Me imagino que mucho. Mucho, mucho. Muy cuidado. Con mucha higiene, sin compartir con gente, distancia. O sea, he cuidado. Sí, yo le agradezco mucho que usted haya manifestado su testimonio. Invito a la gente de más que quiera contarnos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y siga pendiente. Le voy a seguir diciendo. Yo, de verdad, pienso que esta es la hora de decir este programa y yo voy a seguir en mis redes atizando para que esto funcione. O sea, me declaro militante de la vacunación. Donde quiera que haya una falla, la voy a estar señalando y voy a estar diciendo porque esto tiene que funcionar. Y si hay que comprar pilas, además de vacunas, que compren pilas. Si el Estado dominicano tiene que comprar pilas para ponérselas a su gente y además que se compren algo para hablar. No puede ser... Está claro que no puede ser que la vicepresidenta sea la única que hable. En las provincias, en Santiago, el director provincial debería estar informando por qué hay puntos de vacunación en Santiago que no funciona. A nivel nacional, la gente encargada de vacunación tiene que quitarle ese bozal. Quiten el bozal transitoriamente en materia de salud. Porque eso no funciona. O sea, por ejemplo, la vicepresidenta decía que el listado que circulaba ayer era falso. Pero no es verdad. Usted compara. Lo que pasa es que no lo dio ella o no lo dio la gente oficialmente. Cuando usted compara los puntos y los puntos son los mismos, entonces no era falso. Nadie se sentó a inventar puntos. Entonces, tienen que dejar fluir a tiempo la información para que eso no pase. Tengo a alguien más en línea. Buenos días. ¿Alguien más me decían? Sí. Buenos días. Parece que está ahí alguien. Sí. Bueno, vamos a ver que verifique nuestro director. A ver qué pasa ahí porque no está. Quiero, por favor, si podemos compartir. Ahora sí. Buenos días. Hola, Edith. ¿Cómo estás? Te habla la ingeniera Pión. Hola. ¿Cómo está usted? Mucho tiempo. Sí. Cuénteme, ¿dónde está usted y si le toca vacunarse? Sí, mire. No, yo todavía no me toca. Pero oye lo que voy a decir. Es cierto. Hay mucha desinformación. Porque el dictado es que lo mandaron en UASA y se pegó por todos lados. Y entonces después la vice dice que eso era falso. Es verdadero. Mire. Está muy desinformada la población. Y una cosa. Ah. Una cosa. Mi querida amiga de todos ustedes, Milagros Hermán, me parece que están haciendo poca uso de las informaciones. Porque antes, óyeme, yo eliminé, fue parte de la que eliminó el polio aquí. Yo tenía, yo era encargada de vacunación. Yo era coordinadora general desde el 12 hasta la Sánchez. Y la semana de vacunación se vacunaba entero el país. De, de, pero, ingeniera. El centro de salud debería haber un centro de vacunación. Ingeniera, 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 por favor. Toda la vida la vacunación ha tenido que llevar. Ingeniera, perdóneme, escúcheme un segundo. Qué bueno que usted me cuenta que fue parte del proceso de vacunación contra el polio. ¿En qué año fue eso? A la ingeniera ya se fue. Eso fue como en el 85, algo así. En el 80, en el 85. Yo era, yo era, además de, yo soy ingeniera civil, pero pasé 20 años en los hospitales, en los hospitales como trabajadora social. Y yo, trabajando en San Cristóbal, cuando había vacunación, yo me encargaba aquí, de la capital, desde el 12 hasta la Sánchez, yo tenía ese sistema. Y era el sistema, óyeme, que cuando yo tenía médico, enfermera, y muchos vacunadores a mi nombre, cuando me decían, en tal lugar no se vacunó, había unos semilleros por ahí, por el 8 y el 9 de la carretera Sánchez. Y yo iba del pueblo, cada gente, venga, vamos, que ahí me dejaron pedacitos sin vacunar. Solamente así es que, pero eso así que la gente tenga que contagiarse más. Los viejitos no pueden estar en eso, en esa fila, ¿sí? Gracias, gracias, ingeniera. Mira, usted tiene toda la razón. Y hoy, contrario a esa fecha, gracias a la ingeniera, contrario a esas fechas, resulta que en la actualidad tenemos redes sociales, deberían funcionar. O sea, yo creo que la gente del Estado Dominicano encargado de este plan de vacunación tienen que ponerse las pilas. Yo quiero que vayan a mi cuenta de Twitter, por favor. Quiero mostrar, he retuiteado al menos dos respuestas que me ha dado en la mañana de hoy el Ministerio de Salud Pública. Han dicho que piden disculpas a la población envejeciente, que siguen trabajando para mejorar lo que está ocurriendo. En mi cuenta ahí tengo, bueno, bajen de ese anuncio, de esa noticia que tengo ahí. Todo lo que, quédense ahí, quédense ahí. Ah, miren, ahí está el programa en vivo. Sigan, sigan más abajo. En mi cuenta de Twitter yo transmito en vivo. Vamos a quedarnos ahí en ese punto. Debo decir y voy a compartir algunos de los datos que he tenido en la mañana de hoy a través de Twitter con la gente, básicamente. Estoy pidiendo, por ejemplo, pedí información de la UNFU. Y en la UNFU me dijeron que, la información que me tienen. Yo le voy a leer algunos de los datos básicos y nos vamos moviendo aquí para poder situarme en las informaciones. Tengo, Delías Piña, me escriben, le digo, excelente. Todo ha sido organizado y sin dificultades. Perfecto. Me dice alguien, 500 en filas, 200 dosis. No es correcto. Tres horas en fila con una persona de 90 años. Me dice Antonia Mina. Yo le digo, bueno, sí, es verdad. Pero a los mayores que no se desanimen, vamos a seguir atizando hasta que esto funcione. La vacunación tiene que funcionar, no es opcional. Sigamos hacia, un poquito más abajo, vamos a ver la respuesta de Salud Pública. Muévase, por favor. Ahí está. Lo que me dice Salud Pública es, estamos tomando nota de todos los incidentes. Lamentamos los inconvenientes y ofrecemos disculpas a nuestros adultos mayores que acudieron a vacunarse. Debo decir que esto fue por una información. Digo, estos casos se están presentando en varios lugares. Básicamente es que esta mañana a las 8, un señor, Miguel, fue al Centro Médico San Gabriel y que le toca, le dice que ni el párroco, ni el portero, ni la proveedora de salud tienen conocimiento de que este sea un centro de vacunación contra el COVID. Entonces, dice otra persona, llevé a mi padre al Centro de Vacunación Santa María Reina y fue la misma situación, nadie sabe nada. Yo le pregunté dónde queda eso y él me dijo que queda en los Trinitarios, carretera Milla de la zona oriental y ahí Salud Pública está pidiendo disculpas. Vamos hacia atrás y sigo con otros. La UNFU, me preguntaban, digo yo, los que me preguntan por la UNFU, bueno, lo que dice en Noticias S.I.N. es que la falta de planillas de salud pública ha retrasado la jornada de vacunación en la UNFU. Sigo hacia abajo y dice, bueno, el proceso de vacunación, efectivamente yo digo pone a prueba a los directores provinciales porque hay directores, incluso hasta por razones políticas, se ponen directores a veces infuncionales, debe funcionar. Un director tiene que tener control de su centro, pero ven acá, ni que tuviese 80 mil centros. Usted tiene un personal, dirigentes comunitarios, la iglesia, entonces usted se organiza con la gente suya, médico, enfermera, estudiante, usted tiene claro qué centro y usted agarra cada centro y en la mañana se distribuye. ¿Cuántos centros tengo? 30. ¿Cuántos equipos de vacunación? 60, 70, 90 repartidos, con guaguas repartiendo. Yo no entiendo eso. Sigo hacia abajo porque me pregunta, buenos días, por casualidad de la UNFU, bueno, esa fue la que me respondieron ya. Dicen, vámonos un poquito más abajo, donde yo pongo la nota ahí, esa joven que está ahí, exacto, Isabela del Toro, están despachando a nuestros mayores diciendo que mañana, con el número de orden, ¿quién nos asegura si eso creíamos hoy, que podríamos vacunarnos? Estamos desde las 7 de la mañana. Esa joven estaba en el Club Naco, en el Club Naco han denunciado que hay personas que se iban por la parte de atrás, socios, y que a las personas mayores no le estaban haciendo caso. Entonces, no sé si eso ocurrió, pero es una denuncia pública que están formulando, sería bueno que la autoridad es verificada. Sigo hacia abajo, personas mayores que hicieron fila para vacunarse en el Club Los Prados, acaban de ser notificados que 200 dosis de vacuna que tenían se terminaron, y que ya lo saben las demás familias. En Los Prados, o sea, no funciona, porque la experiencia es que si se acaban esas dosis, deben mandar más dosis porque vacuna tenemos. O sea, qué bueno que la gente está yendo. La idea era estimular a este pueblo que saliera a vacunarse. Las autoridades tienen que estar a la altura de las circunstancias. Bajamos un poquito para que veamos a lo que ha dicho hace una hora el centro de la Pontificia Universidad Católica. Señores, vamos un poquito más abajo en mi Twitter. El siguiente tuit, ahí, Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, Santiago, dice, se fueron, muévanse hasta que diga Santiago. Mírenlo ahí, Santiago, no, es de Salud Pública, se cambiaron de sitio porque yo iba en orden, ustedes porque se salieron del orden. Seguimos, Santiago, busquen, dice, nuestro centro de vacunación, dice la Pontificia, nuestro centro de vacunación, esa no es, busquen a la Pontificia, por favor, dice Santiago, yo puse Santiago, muévanse en mi usuario, y dice Santiago, y una vez lo van a ver. Nuestro centro de vacunación se encuentra a su máxima capacidad, esto es la dirección provincial de Santiago, no, pero no, solo decía Santiago. Busquen que dice Santiago, un poquito, muévanse, un poquito más, un poquito más, un poquito más, vamos, vamos, sigan, bajen, que vayan conmigo, exacto, si ya yo lo di, sigan, sigan, tú puedes, exacto, vamos a ver, bueno, no, se fueron lejos, esto no está funcionando, más arriba, le cuento, como no, como no están perdidos, si ven mi usuario, ven que yo solo puse una notita, dice Santiago. Dice la Pontificia, la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, informa a todos los mayores de 70 años interesados en vacunarse, en la mañana de este martes, 2 de marzo, que es su centro de vacunación, en el campus de Santiago, se encuentra operando a su máxima capacidad, por lo que les invita a asistir a otro día, a la semana, agradecemos su comprensión y acogida como centro de vacunación, al tiempo que reiteramos que el proceso de vacunación se dará de mañana continua, de lunes a viernes, de acuerdo a la dosis suministrada por el Ministerio de Salud Pública y la dirección provincial, área 3. Entonces, que lleve insuficiente equipo a Santiago, a la Pontificia, que hay espacio. Una cosa buena que tiene la Pontificia, primero, y debo decir que su personal ha trabajado, yo me consta, estuve hablando con el vicerrector académico David Álvarez Martín, esta mañana, la gente llegó, por ejemplo, al local de Santo Domingo, a las 4 de la madrugada, ya habían ancianos. Desde las 4 de la mañana, y como les dije, yo pasé por ese centro aproximadamente a las 9.30 de la mañana, y era bordeando todo el centro, gente de pie, viejitos. Vamos a ver, tenemos otras personas en la línea telefónica, muy buenos días. Buenos días, Edi. Sí, díganos. Mira, el Contriclub está supuestamente a recibir, ¿o qué? Porque uno llama y no puede, para pagando tanto, nadie le puede decir nada, a ver lo que tú nos dices. Dígame, perdón, ¿dónde fue que usted llamó? Al Contriclub. Al Contriclub. Ah, que está como punto de vacunación y no ha funcionado. No, no sé, nadie sabe decir nada. Ese es un punto que está ocurriendo, lo mismo que está ocurriendo con los demás puntos. Le mandé el enlace, por favor, vacuna TRD, para mostrarle a la gente de dónde es que sale. Señor. Sí. Gracias. Mire, yo voy a hacer la pregunta, desde que tenga la información se la digo. En mi cuenta de Twitter estoy poniendo, cuando un centro funciona, que me lo dicen, cuando no funciona, que también me lo dicen. Y vamos a, y creo que esto es una gestión ciudadana, porque esta gente está lenta hasta que no, un poco de pila para dar los datos. Vamos a tener que seguir sobre la marcha, informarnos. Ya lo sabe la gente, el Contriclub no está funcionando todavía. Gracias. ¿Usted qué edad tiene? Se tiene, 84. 84. Y me imagino que se ha cuidado mucho de la pandemia, ¿verdad? Claro que sí. Mire, no se ponga a hacer pila, lo loco. No se junte con... Por eso es que yo sabía si se puede por el número, por la llegada. Vamos a esperar un poquito más, si es necesario, a las personas mayores no vayan a agruparse. Es lamentable, gracias, que uno tenga que decirle eso, porque lo que teníamos que estar diciendo a la gente es, ve, vacúnate. Pero no ha funcionado. Muchas gracias, muy amable señor. Un buen día. Gracias. Desde que tenga el dato, se lo digo. Por favor, ¿tiene la página vacúnate.r.d., que se la compartía, que es un enlace, lo tienen? Ustedes entran ahí por la página Google, vacúnate.r.d., le sale una página del gobierno que se llama vacúnate. Sí, hombre, vacúnate, vacúnate. ¿Qué pasó? Ah, que no quiere abrir, colapsó. Déjame verlo. A ver si colapsó aquí o colapsó en el sistema global, porque hace un momento me fusionó. Vacúnate. Mira, yo Chakti, entré. Era usted, no le abro. Yo, déjame. Vacúnate.gov.do. Vacúnate.gov.do. Si pones vacúnate, espacio R.D., de una vez te sale ese enlace, vacúnate.gov.do. Ciertamente hay una lentitud en la página, al parecer probablemente está colapsando la gente comparando y buscando la manera de informarse. Yo ayer tenía un listado que les compartía y les voy a compartir ahora el listado, como está el oficial, ¿no? Que están, no abre. Sí, sí, ciertamente, tienes razón. Abría hace 10 minutos. Quizás está colapsando con la gente buscando información. Les voy a compartir un enlace que es donde están todos los lugares de vacunación. Los puntos de vacunación ya dados oficialmente, porque el que salía antes, que no era falso, era real. Lo que pasó es que fue en la antesala que alguien lo filtró. Eso está claro. Señor director, léame, por favor, que le acabo de mandar el listado oficial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente va al listado, cree que el punto funciona, se va a una fila y no saben ni los que están ahí que está funcionando. Eso es lo que hemos encontrado en muchos sitios. Algunos sí. Muy buenos días. Tengo otra persona en línea. Gracias. Sí, sí, de acuerdo. Dígame, buenos días. Sí, me gustaría, cuando me den la oportunidad, poder decir algo para allá en el programa. Usted está en vivo, usted está conmigo, yo soy Edith, mucho gusto. ¿De dónde usted me habla? Le hablo de Naco. De Naco. ¿Qué ha pasado en Naco? Cuénteme. Yo fui a la Ocamaima. Ok. Porque no tenía la certeza de que el punto de Naco estaba abierto. Exacto. Salió el listado, pero ningún periodista se hizo eco de esa situación. Ok. Entonces, fui a la Ocamaima. ¿Qué resulta? Que en la Ocamaima, la Ocamaima, a pesar de que se inició ayer, no hay organización ninguna. ¿Me explico? Ajá. No hay organización, porque entonces, ¿qué resulta? Que si hubiese organización, ellos repartirán un número de tickets para, de acuerdo al número de vacunas que tengan ellos disponibles en ese entonces. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llevé a mi madre, con 82 años, en pleno solo, en una fila grandísima, larguísima, dos horas, y después de las horas que se acabó todo, que todo el mundo se vaya para su casa, con ese solazo. Eso no es así. Debe haber organización. Debe haber, repartir un número de tickets, de acuerdo a la disponibilidad de vacunas que tengan. Sí. Usted se está quejando de la fila. Yo debo decirle, señor, mire, eran las 8 de la mañana, menos 20 minutos, a las 7, 7.40 de la mañana, algo así. Sí. Cuando me escribió el vicerector académico de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, que ya estaba comunicando que habían colapsado, porque había gente que llegaron a las 4 de la mañana, y me consta que se hizo el esfuerzo de decirselo a la gente. Yo misma lo comunicaba esta mañana, lo pusieron en sus redes. Quizás el tema de darle ticket y que todo el mundo lo despachen podría ser, pero él me decía algo, si logramos que lleguen más vacunas, ellos seguían vacunando. Entonces, quizás apostaron un poco a eso. La verdad es que debería haber un sistema de apuntarse. Claro, de organización, de distribución de tickets de acuerdo a la disponibilidad. Como se ha dicho. Pero mire, quiero decirle que esa gente ha hecho un gran esfuerzo. A todos nos consta. De hecho, usted sabe por qué supimos que en la Pontificia había vacunación, porque ellos lo anunciaron, porque el Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Salud, la información de los puntos lo dieron ayer, casi en la tarde. O sea que si nosotros nos guiamos de la información oficial, mucha gente no se hubiese enterado y no se hubiese vacunado ayer. Hay gente que ha vivido ahí una muy buena experiencia, por ejemplo, Uchilora se vacunó y la vivió bien. Lo que pasa es que como la gente no sabe los otros puntos, como me dijo usted, usted me dice, yo no tenía constancia de que NACO estuviera funcionando, me fui para la Pontificia, porque allá le habían dicho que estaba funcionando, ¿me entiende? Correcto. Mire, y usted, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 59. ¿Pero a usted no le toca todavía? No, pero lleva a mi madre. Ah, su mamá, ¿qué edad tiene su mamá? 82. 82, y tiene problemas de movilidad, me imagino. Sí, 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 la pobrecita. Mire, yo le pido por favor que usted se asegure que un centro funciona y no la mueva hasta que usted esté seguro de eso, porque vamos a tener que trabajar para informar adecuadamente. Hay centros, por ejemplo, yo no tengo noticias de cómo está operando el punto de vacunación del hospital Santo Socorro, del hospital Neña Arias Flora, de, bueno, vamos a abrir la página de vacuna TRD para que veamos los puntos de Santo Domingo, y si usted quiere, por teléfono, vamos a hacer el esfuerzo de ir verificando cómo están operando. Quiten el número de teléfono para que podamos abrir. Exacto, muy bien, perfecto, Muchísimas gracias, muy amable usted. Sigamos haciendo el esfuerzo. Vamos a abrir, señor director, mueva su enchima rápido, coja pilote también. En el punto azul, en el punto azul donde dice ver centros, reduzca eso, eso está muy amplio, ver centros, pase de los muñequitos, ver centro, pase de los muñequitos, ver centro. ¿Por qué aquí está tan ampliada esa imagen? Señores, hay un lugar ahí que dice ver centro, ustedes no lo ven, centro de vacunación, tiene que haber un punto ahí donde diga centro, que no acá, ay, que no acá, la pila es de esta gente, perdóneme director, vamos a las pausas, yo vuelvo de una vez, con esta gente hay que vestirse de paciencia, debieron ser anestesiólogos, donde la paciencia, la lentitud, es un don. Hago la pausa, regreso de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias!